Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y soy una española viviendo en Estados Unidos, hoy es viernes 5 de junio y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo está Seattle después de una semana de protesta como sabéis Estados Unidos está, todos los estados y no sé si todas las ciudades pero diría que sí están protestando ahí del asesinato de George Floyd que murió la semana pasada amándote la policía y bueno este es sólo como el último de un montón que han ido pasando en los últimos tres meses mataron un hombre que salía a correr, en marzo mataron a una chica que hoy cumpliría 27 años y rompieron en su casa, le dieron 8 disparos y luego en la casa no se encontraron droga porque supuestamente eran como una redada de droga, que la gente está bastante cabreada, lo que es lógico y normal en este vídeo os voy a enseñar cómo está la ciudad y mientras os enseño os voy a ir contando día tras día lo que pasó lo de los toques de queda, cómo lo hemos vivido nosotros, si lo hemos visto, si no lo hemos visto y también os voy a ir contando los avances y lo que creo que la tele no está contando así que nada, voy a coger el bolso que pasamos por todas las zonas, os voy a enseñar los dos epicentros más grandes uno está en el centro y otro está no en mi barrio sino en mi calle, o sea a tres minutos de mi casa nada más salir de casa así tenemos la ciudad, todo está tapado con madera, mirad por favor cómo está nuestra calle voy a ir a los dos lugares donde empiezan las manifestaciones, aparte de ir a esos sitios os voy a enseñar los sitios donde hubo vandalismo el fin de semana pasado, qué es lo que se ha conseguido cuáles han sido los cambios, lo del toque de queda, qué es, a qué horas estaban, si ahora mismo hay toque de queda si no hay toque de queda, así que quedaos a ver el vídeo porque iré hablando conforme vaya enseñando este fue uno de los focos centrales es importante distinguir también y separar a los manifestantes de las personas que hicieron la revuelta la mayor parte de los manifestantes, al menos en Seattle, no formaron parte de esto igualmente, antes de juzgar me gustaría compartir una frase de Martin Luther King que decía que la revuelta son el lenguaje de los que no son escuchados y si echamos la vista atrás y aprendemos de la historia afroamericana es totalmente entendible la frustración que deben sentir y también como se dice que una vez que llega el descontrol no pensamos realmente en qué puede pasar después sino que nosotros mismos también estamos descontrolados interiormente en esas situaciones ahora mismo estoy justo en el punto donde estaban ardiendo los coches donde estaba todo el todo, todo el follón siguiente cuadra está Sephora, que es la placita donde empiezan siempre las manifestaciones alrededor de las 3 de la tarde y esta tienda, Old Navy, rompieron los escaparates estaba toda la acera llena de ropa y me dio muchísima pena imagínate que tienes una tienda y te hacen esto que obviamente valen muchísimo más las vidas tenemos el pensamiento equivocado cuando decimos hay que ver qué pena que hayan matado a este hombre tú, hay que pararlo de las propiedades, ¿no? que se destrocen propiedades y debería ser al revés, debería decir hay que parar, que se mate gente qué pena lo de las propiedades y creo que la línea entre lo que yo quiero contar y lo que yo opino es muy corta porque hay muchas emociones, muchos pensamientos, está todo muy reciente no sé, yo también soy muy sentimental no sé hablar de algo sin mostrar cómo me siento o cómo me afecta también pienso que mi opinión no es lo importante entonces no me quiero dejar llevar lo hago con toda mi mejor intención sé que hay gente que no va a haber buena intención pido disculpas si alguien se siente insultado o algo así que de verdad que no es mi intención creo que viviendo aquí tengo la oportunidad de deciros algo más de lo que se ve en la tele simplemente mi realidad o lo que yo percibo como mi realidad si a alguien le puede servir o a alguien le puede interesar aquí va aquí están las oficinas y aquí debajo obviamente está el centro comercial aquí es donde estaban los coches quemados esta es la entrada principal al centro comercial irán la tienda de GAP aquello es el Anthropology al que yo siempre vengo en los vídeos y aquí enfrente está el Nostrom Rack el outlet de Nostrom y aquí he venido tropecientas veces y vosotros conmigo en los vídeos esto de aquí es Zara por ejemplo y aquí está Sephora esta es la calle donde ocurrió todo y si continúas para arriba es donde está el segundo núcleo donde se hacen las protestas estoy ahora mismo en la puerta de Sephora y mirad lo que tiene justo en la puerta otro de los eslogans que más he estado utilizando en las protestas y es di sus nombres y otro el martes lo que se decía es say his name George Floyd se repetía todo el rato al rato pues con el de Brianna Taylor la frase esta y luego el nombre de la víctima luego este escenario que veis aquí que hay gente sentada ahí es donde se pone el líder de la manifestación con el micrófonito este empiezan a decir las cosas no sé cuánto cuando hablo de manifestaciones no me refiero a nada violento sino a donde empiezan las manifestaciones las pacíficas que algunas han terminado en violenta las pacíficas que acaban siendo pacíficas y listo o sea no es que aquí empiece el follón no aquí hubo follón el primer sábado que fue el sábado pasado aparte fue un fin de semana terrible porque estaba lloviendo muchísimo era como todo súper triste más aparte ve el fuego las noticias que no paraban de sacar cómo había evolucionado la manifestación el caso es que el domingo había un montón de vecinos ayudando a limpiar muchas empresas de madera se habían venido a tapar sin coste las fachadas de tiendas que habían sido asediadas una cosa que quiero decir es que aunque veáis que hay muchas tiendas tapadas no todas ellas han sido atracadas por así decirlo sino porque no se sabían cómo iban a evolucionar las cosas muchos comercios se han tapado y muchos otros si seguís mi canal habréis visto que ya estaban tapados por el coronavirus por ejemplo el Ross esta es la tienda a la que venía siempre en navidad que me habéis visto venir 500 millones de veces está así desde el coronavirus no a raíz de esto como veis la ciudad está súper tranquila hay bastante poca gente por la calle porque no olvidemos que sigue siendo lo de la pandemia mucho me habéis preguntado también cómo se lleva este tema yo llevo mi mascarilla en el bolso me la he quitado porque creo que para hablar a la cámara y ya que voy sola no me estoy acercando a nadie es más cómodo así creo que me entenderéis mejor lo que yo he visto tanto en la tele como en la vida real cuando he ido es que todo el mundo lleva mascarilla se intenta dejar distancia de seguridad aunque no siempre es posible porque obviamente estás en una manifestación lo que sí que este tema parece que ha pasado un poco a segunda plana obviamente por la importancia que tiene lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos mirad esto es algo que yo no había visto ni siquiera en la televisión todavía y es que la tienda AT&T que es como si fuera pues un Vodafone o un Movistar ya se han pintado las maderas como os enseñé durante el coronavirus que se habían pintado con mensajes positivos y de esperanza y estos los han pintado a raíz de todo lo que está pasando me estoy acercando ahora a Target esta es una zona a la que yo no he venido desde no sé desde cuándo pero hace bastante porque entre lo del coronavirus y todo esto es que básicamente no hemos venido al centro no sé si en el del centro el que tengo ahora mismo delante ha sufrido daño o no pero sí que he visto en la televisión que algunos Target de otras ciudades habían entrado y que está de madera hasta arriba ahora mismo estoy pasando por Nike este es el escaparate de Nike no tiene nada arriba y vi en las noticias el sábado cuando estaba pasando todo que tenía su propio guarda de seguridad y también hay unos señores que no voy a darle la vuelta a la cámara para grabar que se van a ver ahora que no sé si están también ahí protegiendo el local o no ahora mismo estoy subiendo para Capitol Hill que es además de mi barrio donde está Calanderson Park que es el parque por el que pasaba siempre para ir a Barre donde es la segunda parada grande como el segundo núcleo de las manifestaciones ya estoy en Capitol Hill y para pasar de Downtown a Capitol Hill tienes que pasar por encima de la autovía y se me había olvidado comentaros que no sé si también el domingo pero sé seguro que el sábado se metieron algunos manifestantes dentro de la autovía cortaron la autopista durante varios días bloquearon la entrada a la ciudad fue como por así decirlo un desorden y el no creerte 100% lo que dice la tele porque nunca acabas de creer 100% lo que dicen ellos mirar en redes sociales tanta, tantísima información como el mensaje se perdía un poco porque pues eso ya la televisión, la radio la gente en redes sociales solo hablaba de los disturbios creo que cuando me refiero a que nos hemos sentido con miedo o con un poco de ansiedad o preocupados me refiero a ese tipo de cosas ver las calles como si fuera The Walking Dead o que la ciudad estuviese bloqueada lo de los toques de queda tal cual película La Purga como se ha visto todo entre el coronavirus y esto ha sido como demasiado y todo tan rápido estoy acercándome ahora al Amazon Go al supermercado este que os tengo que subir el vídeo que no sé cuándo lo voy a subir porque se me están acumulando vídeos de ahora os voy a enseñar que a este también le destrozaron algunos escaparates el fin de semana y ahora voy a dejar de enseñaros los destrozos porque me parece que visualmente es lo más gráfico y con lo que más rápido nuestra mente se queda han destrozado esto, han destrozado aquello han destrozado lo que sea y os cuento que se ha levantado el toque de queda en Seattle desde el miércoles hasta el sábado estaba de 9 a 5 de la mañana y lo han quitado porque todas las protestas son pacíficas brutal igual esto no cubre los telediarios ni las páginas principales de los periódicos principalmente el toque de queda es que a partir de qué hora y hasta X hora la gente tiene que estar en su casa tal cual te lo pone la alerta que te llega el teléfono y aquí se puso el sábado de 5 a 5 de la mañana el domingo de 5 a 5 de la mañana el lunes de 6 a 5 el martes que fue el día que nosotros fuimos nos llegó a las 8 y media que era de 9 a 5 de la mañana el miércoles ya dijeron que se había quitado porque todas eran pacíficas y es como una super buena noticia que igual gráficamente no se ve igual que una fachada destrozada pero que tiene muchísimo más significado porque quiere decir que se está manifestando todo el jodido país o sea los 50 estados tienen manifestaciones en muchos otros países está habiendo manifestaciones es la mayor marcha por los derechos civiles de la historia esto es lo que debería contar que se está haciendo por la vía buena sin violencia con mensajes uniéndose la gente saliendo a las calles nos alegramos muchísimo cuando nos llegó el mensaje y quería dejarlo por aquí que conste por eso porque creo que no todo el mundo transmite el mismo mensaje aquí literal se ve que aquí hay cristal y aquí no otra cosa que quiero comentar para intentar justificar todos estos pensamientos y todos estos sentimientos todas estas emociones que hemos estado sintiendo estos días tanto Pau como yo y otra gente que conozco que vive en Estados Unidos también el centro de las ciudades de Estados Unidos no es como el centro de la ciudad de España aquí es como el centro histórico aquí es como más el centro de negocio está todo lleno de oficina tanto en Chicago como en Seattle muchos restaurantes del centro están cerrados los fines de semana porque están dirigidos más al público pues eso de negocio a gente que va a comer ahí pues en mitad del día a recoger la comida o a comer rápido lo que sea ¿vale? digo esto para decir que aparte de haber negocios también hay gente que vive en casa y lo que hablaba en Navidad del problema de toda la gente que no tiene casa hay que vivir en la calle esta gente no es que viva a las afueras de la ciudad o en otros barrios muchísimos de ellos viven dentro del centro los que habéis estado sobre todo en la costa oeste en Los Ángeles en San Francisco e incluso en Seattle lo habréis visto total que nosotros de oír los helicópteros de oír las sirenas de oír la policía de ver la tele como toda esa información durante tantos días tan palpable tan real yo le decía Pau tío imagínate si nosotros estamos así solo de oírlo imagínate el sábado estar viviendo en uno de esos edificios que abajo son tiendas pero arriba son apartamentos porque claro tú cuando prendes fuego a una tienda o a un coche tú no sabes para dónde va el fuego si tú estás ahí arriba como que también te sientes en peligro toda la gente que literal tiene que coger lo poco que tienen y moverse no saber para dónde ir porque todos son disturbios claro lo gordo está en una calle pero la gente corre para las calles de los lados bueno no sé también me daba como ansiedad porque no me está pasando a mí pero está pasando en mi ciudad igualmente como que ponerte la piel del otro solo de pensarlo te da como cosa te da pena te da los que seguís todos los vídeos del canal y vais a ver los siguientes vídeos os sonará esta pintada de aquí que esto fue por el coronavirus obviamente lo digo porque justo enfrente está el parque detrás del parque el otro día cuando estuvimos aquí esta calle principal es donde estaba la manifestación estuvimos parados y había gente dando sándwiches había gente dando agua había pena pero también había risa había gente abrazándose blancos, negros asiáticos o sea ya vivimos de todas partes fue como súper no sé explicarlo no sé ponerle palabras pero era algo yo me emocioné de llorar a pago decirle tío o sea cómo podemos hacernos tanto daño entre nosotros a lo largo de la historia y todo o sea también esta semana he estado leyendo un montón sobre historia afroamericana y historia de este país y no sé tío es que se te conmueve todo se te agarra aquí una cosa que es que no lo entiendo lo que quería decir era que mientras había gente aquí en la calle con las manos arriba diciendo no dispare toda la manifestación y así había gente tal cual en el parque sentado me voy a acercar para que lo veáis mejor pero quiero decir que era pacífica hasta ese nivel que había gente chilling en el parque o sea había gente disfrutando de su tarde hay gente que tenía que ver con esto y gente que no tenía nada que ver o sea había gente con niños había animales no sé si es suficientemente gráfico en mi mente si lo era de decir tío cómo pueden decir que están buscando la pelea si tú ves que el lado tuyo está a punto de liarse parda no te tumbas en el suelo así y bueno al otro lado del parque lo que sí había era gente dando charlas de cómo funcionaba la policía de historia afroamericana de un montón de cosas y venían a los que estábamos aquí en la calle a decirnos si os interesa hablar o conocer de cualquier tema y detrás del parque que allí había gente dando información y bueno me estoy acercando este edificio de aquí es el edificio de la policía esto es donde la gente se manifiesta y aquí es donde se pone toda la policía delante de ellos cuando todo esto está lleno de gente mirad en este cartel pone lo que se le pide a la ciudad de Seattle de los cinco objetivos que hay se han tachado ya dos de ellos uno es que se quitase el toque de queda porque además de ser pacíficas violaba el derecho a la libertad de expresión porque no podían estar manifestándose tanto tiempo entonces como han resultado que todas son pacíficas lo han quitado y luego el primero es atenerse al decreto de no sé qué que no lo sé lo que es pero ahora lo voy a buscar otro es que los policías llevan el número tapado y es que lo enseñen otro es que se establezca una descalación dice que el I-940 no era suficiente ahora cuando lleguemos a casa busco a ver lo que es y otro es que el dinero que se está destinando a la policía se recoloque en servicios sociales y de salud este cartel también colgado que dice no tenéis poder sobre mí sobre nosotros sobre la gente ahí hay otro con el signo de la paz muchos preguntaréis qué es lo que se pide porque además de protestar por todas las muertes obviamente se protesta buscando algo y ese algo es una reforma de la estructura que sostiene al país se busca que se inviertan menos en la policía y en lo militar y se inviertan más en las comunidades en la seguridad de estas en los servicios sociales en el acceso a la vivienda en el acceso a la educación que se busquen medidas que protejan a los ciudadanos que no sean siempre la policía cuanto más educado esté el pueblo más posibilidades hay de conseguir un buen trabajo de no verse en situaciones de inseguridad o de necesidad menos se recurrirá también a la violencia entonces piden que se solucionen los problemas desde la raíz con la educación con el acceso a la vivienda con una sanidad en lugar de atajar los problemas siempre con la policía mandar un profesor a tiempo o mandar un médico a tiempo esto es básicamente lo que resume lo que están pidiendo o al menos lo que se le está pidiendo a la alcaldesa de Seattle otra de las frases que más se leen en los carteles y en las pintadas que hay por la ciudad es que es PD Seattle Police Department you work for me trabajas para mí es que realmente el lema de la policía es proteger y ayudar al pueblo y si miras a la realidad pues hay policías que están matando a gente simplemente por cuestiones de raza o porque se ven en peligro que esto es también se llevó la mano al bolsillo me dio miedo las familias negras tienen que educar a los niños desde pequeños a saber comportarse delante de un policía porque no importa lo que hagan siempre van a ser sospechosos como que se crece la sociedad sin darnos cuenta o unos prejuicios que no es que nazcamos con ellos sino que los aprendemos si lees algo de historia te das cuenta como la sociedad norteamericana los ha ido al principio a posta porque desde que dejaron de ser esclavos y según la constitución eran iguales y eran un ciudadano más siempre se les ha tratado como ciudadanos de segunda y en esos momentos se les hacía mofa que la gente se reía de ellos no los consideraban iguales porque es que el día de antes habían sido sus esclavos entonces como que se fue creando un prejuicio o un significado al color de la piel pues si se pasa de generación en generación da en el día de hoy de ahí que también se pida que la gente los colegios las familias todo el mundo en su casa eduque desde ya para borrar este tipo de prejuicios porque no es el racista que va a matar pero si es el racista que sin darse cuenta es racista por eso dicen lo de policía tú trabajas para mí o sea tú deberías protegerme también a mí en lugar de tener miedo de mí antes de cerrar este vídeo quiero explicar cuáles eran las cinco demandas que se le hacía a la ciudad de Seattle que he dicho que alguna de ellas no la entendía pues bien la primera que ya está conseguida era que el cuerpo de policía de Seattle siguiese bajo control del departamento de justicia porque por lo visto en 2011 el departamento de justicia empezó a controlar a la policía de Seattle porque presentaban un patrón de uso excesivo de la violencia y también en el uso de políticas basándose en estereotipos como que tomaban decisiones en función de la raza el sexo la orientación sexual la religión el dinero que tenía la persona cosas de estas ¿vale? y lo que se pide es que siga siendo controlada luego también se ha conseguido que se acabe con el toque de queda que se les vea el número de placa y que se recoloque el presupuesto que se les da al cuerpo de policía en otras causas las que he dicho antes de salud sociales y todo esto y también que haya un equipo de desescalada haya más entrenamientos para los policías no se use la fuerza a la primera de cambio rollo que no se dispare a matar sino que intentes hablar con la persona sepas de ayuda mental y además busca que haya transparencia total para que haya confianza entre el pueblo con las comunidades y la policía siempre en los encuentros que acaban mal sean investigados de forma independiente a las dos partes y eso es todo lo que pedían simplemente quería daros como toda la información posible o toda la información que yo conozco que yo os pueda dar ojalá se consigan los tres objetivos que quedan igualmente a nivel nacional se consiga una reforma y un cambio importante aunque personalmente creo que el cambio más importante no está en las leyes porque históricamente se ha demostrado que aunque se hagan leyes luego la realidad es muy distinta creo que el cambio que verdaderamente hay que conseguir es un cambio de mentalidad y para eso cada uno como individuo y en nuestras casas tenemos que informarnos tenemos que aprender del tema y tratar de pasarlo a otra gente tener conversaciones en la medida que podamos solucionar este problema para nosotros en la actualidad y sobre todo para dejar un mejor futuro o una mejor situación a las generaciones que vienen que crezcan libres de estos prejuicios habré oído hablar un montón estos días sobre el privilegio blanco y también sobre el racimo sistémico son dos temas muy importantes de los que creo que se tiene que aprender son básicamente esto más la historia afroamericana yo al menos en lo que he estado intentando documentarme toda la semana leyendo en internet viendo charlas TED viendo documentales son temas que no he querido mezclar con este vídeo porque quería separar por una parte lo que me preguntabais por Instagram cuál es nuestra situación cómo lo estamos viviendo cómo está Seattle de estos dos temas y la historia afroamericana que son la causa como todas las raíces de esto que se está viviendo en la actualidad aparte también quería aclarar que no he usado imágenes ni de los asesinatos porque lo veo no sé creo que es muy duro me parece que no es no es mi lugar reproducir esas imágenes también no he querido usar imágenes de las manifestaciones ya sean pacíficas o sean revueltas porque no soy nadie para exponer la intimidad o la libertad de otra persona por suerte por desgracia todo el mundo tiene acceso a esas imágenes así que yo no iba a dar cobertura a cosas que creo que no no es mi lugar dar espero que no que os haya gustado sino que os haya parecido interesante para mí ha sido uno de los vídeos más difíciles de hacer hablar de temas polémicos siempre es difícil y también porque es un tema que pues que me tiene sobrecogida también espero que haya sido algo diferente a lo que habéis visto pues sobre todo por lo que mis padres me cuentan en la tele de España solo sale como lo malo lo malo no malo así que espero que os haya enseñado otra parte de la realidad que está pasando porque obviamente no digo que no hayan pasado cosas malas sino que también hay que fijarse en las buenas y en cómo está evolucionando al menos en mi ciudad os animo a que os informéis nunca es tarde para aprender a saber de un tema y está claro que no te puedes comer el mundo en un día ni puedes saberlo todo en un día ni siquiera en toda la vida a lo mejor saber un poquito a no saber nada así que debajo en la cajita de información os voy a dejar links a charlas TED y también a películas y series que muchas de ellas están en Netflix que he visto que me han recomendado o que yo voy a ver este fin de semana por si os interesa conocer un poco más de este tema os digo que los vídeos que vienen esta semana se grabaron antes que esto por lo que vais a ver una Raquel que no comenta nada de esto nada espero que estéis todos bien que os mando un beso súper grande y nos vemos en el siguiente chao y nos vemos en el siguiente